Dale. Campeonato de los Fiat 128 TZ. Primero, Gustavo Olivera, 247 puntos y medio. Segundo, Diego Melchiori, a 4 puntos. Tercero, Nicolás Stalder, a 6 puntos. Si esto no es un campeonato peleado, ¿vos qué pensás? Sí, la verdad que sí. Fue un campeonato muy peleado, muy competitivo todo el año. Había 4 o 5 pilotos que cualquiera podía salir campeón y bueno, tuvimos la suerte que nos tocó a nosotros. Se trabajó mucho para lograrlo. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos porque arrancamos un año con un objetivo. Apostamos a motores del coche Cerato y la verdad que muy contentos con el trabajo de él porque nos entregó un motor competitivo todo el año. En las carreras que no pudimos andar bien, tuvimos una problemita con el chasis que por ahí no lo podíamos solucionar por la goma que estábamos usando. Nos adaptaba bien el auto a esa goma. Pero bueno, después decidimos para las últimas dos fechas hablarlo a Claudio Fennin, donde con todo lo que él sabe, lo metió en el auto, trabajó con el auto y bueno, llegamos a la última fecha. Como él quería acceder el auto y siendo competitivo con unos 50 kilos de lastre, que esto implicaba, que era lo que más me preocupaba del fin de semana. Bien, yo ayer decía que tuviste la... no quiero decir la suerte o la fortuna, sino que tuviste la opción de cometer un error en la serie y que eso te ayudara para no hacer lo mismo en la final. ¿Puede ser? ¿Cómo, Dani, que se me cortó? ¿Cómo me decías que cometí en la serie qué? Que cometiste un error en la serie y anoche cuando te llamé, que eran las 11 y algo, lo hemos charlado, de ir a pelear posiciones cuando no lo necesitaba y que eso te sirvió para tranquilizarte en la final. Ah, sí, sí, sí. La verdad que sí, que por ahí a lo mejor se corta, Gustavo, Gustavo, se corta. ¿Ya? No, mal. Hola, 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 hola. Ahí sí, ahí sí. Digo que... el error que cometimos en la serie llegando tercero también nos servía. Claro. Porque no dependíamos también de estar tan, tan adelante en la final. Y por ahí, bueno, un exceso de una maniobra compartida con Rento nos llevó a que larguemos décimo la final y tener que pelear mucho la final para llegar a donde teníamos que llegar, que era el tercer puesto si ganaba Diego para poder coronar a los campeón. ¿Y cuánto sirvieron las palabras de Esteban Cazú? No, te estaba contando justo y se cortó que la verdad que la charla con Esteban le agradecí un montón después que terminé la carrera porque me accedió muchísimo. no me sentía del todo bien con lo que me había pasado y bueno me contó todo lo que le pasó a él el día sábado y domingo en el car show y después me lo tiró a lo mío lo que me había pasado a mí tanto en la serie me dijo que me olvide totalmente lo que había pasado y que que corra la final que vio que tenía un gran auto y que y que yo iba a poder ir para adelante y y la verdad que es como que me cambió el chip en la cabeza y y me dejó mucho más tranquilo y bueno después cuando me subí al auto que me terminé de atar los cinturones se rimó de vuelta me dijo una palabra que me hizo emocionar mucho y y bueno yo calculo que que todo eso sumó para que que vaya para adelante eh va a ser el encargado de la radio el año que viene eh creo que va que va a estar ahí en el equipo eh por lo poco que puede escuchar va a estar con acompañándolo a 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 así que 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 bueno va a ser bienvenido eh en el equipo porque la verdad que a mí me sirvió muchísimo eh su palabra me dejó mucho más tranquilo que salga a correr más tranquilo la carrera y y que la piense un poco mejor y que y que haga arriba del auto lo que sea hacer y que y que no me guarde nada me dijo no te guardes nada porque después eh va a ser tarde así que da todo lo que tenga y y bueno así se dio no sé si fue la suerte o qué pero bueno eh pudimos correr una gran final creo eh para el año que viene Gustavo que seguimos con el 128 o puede haber alguna intención de hacer un salto a la 1600 no la verdad que mirá eh digamos hemos tenido alguna opción ahí eh pero bueno todavía no se habló nada vamos a esperar digamos ahora queremos festejar el campeonato estamos muy abocados a pelear el campeonato de lleno y y bueno lo veremos después con con todos los chicos de la peña a ver qué qué solución tomamos para para la para el año que viene a ver qué es lo que que vamos a hacer si va a ser defender el uno un año más o o ver qué qué podemos hacer si cambiar de categoría qué qué es lo que tenemos pensado hacer eh ahora vamos a disfrutar del título que realmente costó un montón fue un año muy duro de los 128 en el que estoy corriendo fue el año más parejo que 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 corrí eh muchos autos la categoría se puso muy fuerte y y bueno la verdad que eh estábamos con todas las energías puestas en el campeonato y bueno se pudo lograr que el objetivo que estábamos buscando y bueno ahora vamos a festejarlo y después el año que viene veremos qué qué vamos a hacer gustavo como siempre los micrófonos a tu disposición bueno bueno muchas gracias eh bueno a ustedes por por estar presente en la categoría eh levantándola porque creo que entre todos los los periodistas colegas ustedes y ustedes y y y como es ¿a cuántos le dirás lo mismo? no ¿a cuántos le dirás lo mismo? no no pero pero es cierto Dani vos fijate que que sin darte vos sin uno darse cuenta por ahí este año vieron periodistas de todos lados la categoría y me parece que eso quiere decir que la categoría va creciendo y las cosas se van haciendo bastante bien sí señor entonces digamos me parece que es bueno reconocerlo porque gracias a todos esto es una categoría zonal que por ahí no 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 tenemos la televisión pero bueno tenemos la radio que pudo regresar de vuelta Adrián Giori y bueno y las cosas por ahí se van sabiendo después en la semana con ustedes y bueno eso eso es muy bueno la verdad que eso hay que felicitarlo porque hacen un gran trabajo todo para que esto vaya todo para adelante así que eso es lo principal y bueno después dejame agradecerle a José María Cerato que como te dije en otras notas cuando fuimos a hablar con él la verdad que que nos abrió sus puertas nos entregó un buen motor todo el año y la verdad que estamos súper contentos con él no nos equivocamos con lo que con lo que fuimos a buscar y la verdad que muy contentos con él después a Claudio Fening en el chasis que por más que haya sido dos carreras que esté con nosotros los últimos resultados lo que más dependía y la verdad que con él pudimos obtener que el auto sea otra vez competitivo a Raúl Beper en las casas que incondicional no tuvimos nunca un problema todo el año como se lo dije nos vino a ver esta carrera y le dije disfrutalo mucho porque se rompe un cambio y quedamos tirados y la verdad que todo el año la caja anduvo un espectáculo y la verdad que le agradecí también de corazón a él a José Luis Ricciardi en Freno y Embrague a todas mis publicidades tanto de San Jerónimo como de Galvez y bueno a mi familia a mi mujer a Bautista que dejé muchas muchas horas de trabajo este año de familia para trabajar en el auto y bueno quiero agradecerle enormemente a ellos que siempre estuvieron ahí alentándome cuando las cosas no iban bien siempre tirando para adelante en positivo y bueno a todos los amigos que hemos estado juntos todo este año a los chicos de la peña del Wally Car que este último tiempito empezamos a armar campamentos juntos somos todos amigos que nos conocemos de hace tiempo y bueno la verdad que la pasamos muy bien todos los fines de semana así que a todo eso agradecerle y bueno más que contento con este tercer campeonato que logré yo y el quinto del auto en la peña del Rayo Macuín lo empataste a don Osvaldo Cacho Sender en la cantidad de campeonatos ganados ya comparte la punta me enteré el otro día por vos no lo sabía la verdad que no sabía sé que Cacho tenía no sabía que tenía tres campeonatos ese es amigo mío también para que lo tengas en cuenta que estoy rodeado de buenos amigos también me hagan y hablar un tipazo Cacho me felicitó también me mandó un mensaje y me felicitó por el campeonato y la verdad que como te dije estar empatado con un piloto como Cacho Sender la verdad que me enorgullece y bueno estamos muy contentos la verdad que muy contentos todo el equipo lo queríamos más que el primer campeonato por todo lo que habíamos puesto en camino en este principio de año con todos los objetivos que queríamos y bueno la verdad que se nos dio a nosotros los otros muchachos también van por lo suyo hicieron todo lo posible también para poder salir campeones pero bueno no sé si fuimos más regular o no pero sacamos la mayor cantidad de punto y esto hizo que podamos salir campeón adiós adiós gracias amigos por habernos atendido y te pido disculpas por la hora del llamado de anoche un abrazo no no hay ningún tipo de problema no hay problema gracias dale Dani adiós adiós así pasó el campeón de los 128 TZ Gustavo Olivera Giorgi's Fumigaciones fertilizantes líquidos aplicaciones en general contamos con agrotecnología de punta 23 años de amplia trayectoria y honestidad nos diferencian Giorgi's Fumigaciones teléfono 03492 156 16 050 desde Lehmann hacia una amplia región Grupo Sur Salud Urgencias y Emergencias Médicas Traslado Programado en Ambulancia Traslados Urbanos e Interurbanos Internación Domiciliaria Medicina Laboral Eventos Servicio de Emergencias y Médico a Domicilio las 24 horas Asociate Teléfonos 412-2196 412-2197 Celular 342-3197 560-2214 Grupo Sur Salud Protege a tu familia con la mejor atención médica Atención Industrias y particulares En HG Metalúrgica incorporamos guillotina de 3 metros media pulgada y plegado de 3 metros por 3 octavos Además cortes y plegados de chapa de 20 a 1 cuarto por 4 metros HG Metalúrgica teléfono 0342-154-364-168 y 03496-15448-466 Aarón Castellanos 300 Bien Gracias Nicolás Corol Claudio Gómez Muy buenas tardes Bienvenido campeón a Motores a Pleno que no se detiene ¿Cómo le va? Buenas tardes Saludos a todos Bueno Muchas gracias por atendernos ¿Cómo viviste este campeonato? Sí Este es un un campeonato qué sé yo único un campeonato especial porque lo venimos remando durante todo el año y bueno nos veíamos la hora que se nos vea no sé cómo decirte todavía ahora estoy estoy bloqueado que no sé no parece que es un sueño pero bueno ¿Este es tu primer campeonato en los TZ? Sí en los TZ sí en otras categorías pero en los TZ sí porque estuviste muy cerca varias veces en la 128 yo recuerdo dos alternativas de campeonato y bueno ahora por fin se te dio creo que yo desde que te veo competir y lo dije ayer creo que es el año que corriste de mucho más de manera mucho más inteligente que los anteriores pensando y evaluando los resultados sí ni hablar por ahí con Juan Cruz al mando de la radio él me me tranquilizaba mucho en el tema durante el año viste me decía que ese puesto está bien o vamos por más o quedate ahí o levantar no te golpeen no vaya al roce y él él este año en realidad manejó todo como un chico es un chico pero manejó todo como un adulto ¿me entendés? tiene experiencia bien ganada bien ganada la experiencia tanto como en la pista él agarraba y me me hacía tranquilizar y después los trabajos que él hacía en el auto que tiene una buena parte del chasis hecha de él hecha por él anduvo muy bien el auto anda muy bien eh ayer Néstor evaluó como posibilidad una situación en cada carrera pensabas en los kilos para no cargar y de ahí manejaba los resultados si esa era la idea hasta incluso una carrera en Rafaela no me acuerdo hemos levantado para entrar entraron dos autos delante mío para terminar sexto la sexta fecha era así era eh y levanté un poco para que entren dos autos para no golpearnos y para no irnos tan rápido arriba en los kilos total no es que estábamos sobrados pero eran pocos puntos de un puesto al otro pero los kilos se sienten mucho si los kilos si se notan los kilos Néstor eh Claudio buenas tardes eh si tenía la impresión lo había visto es la fecha de Rafaela coincido con vos pero también tuviste algo muy importante de lo que fue en el campeonato que pensaste en un muy buen invitado no me quiero olvidar de él porque eh te ayudó con una buena bolsa de puntos si ayer te escuché en la radio que nombraban esto en realidad uno es la misma emoción que tenemos no lo nombramos el Pacu que el Pacu también salió campeón es un pilotazo un señor piloto que me lo recomendó mi motorista al momento al momento que yo lo quiero subir a Serafín eh el Serafín me había dicho que sí enseguida y después va y le combina con el turismo carretera la primera fecha así que me dijo no hay que buscar un piloto bueno porque si quiere pelear un campeonato tiene que tener un buen piloto y en realidad me mandó este chico que fue un regalo del cielo tanto con la amistad que hicimos con todo el grupo humano de Dolores y cómo manejaba para mí fue un regalo del cielo que me ayudó mucho también en el campeonato eh mira yo quiero destacar lo de Facundo Spill realmente fue un muy buen año un muy buen acierto de tu parte realmente un piloto con de una calidez humana muy 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 grande siempre nos ha atendido muy bien en cada nota que hemos hecho con él y me parece que era uno de los de los puntos más sobresalientes del campeonato también si ni hablar esto me ayudó mucho en realidad mucho mucho y se lo voy a agradecer eh toda la vida en realidad se lo voy a agradecer toda mi familia porque lograr un campeonato es lo que cualquier piloto espera y y él tuvo eh una buena parte en este campeonato también él ganó carreras y manejando como dice Néstor de muy buena forma desde lo técnico o desde lo elástico del auto aportó cosas también eh sí incluso hasta última fecha eh aportó mucho también es un chico callado lo tiene ahí por ahí parece que no está pero me tranquilizaba mucho me aportó mucho Ferafín también aportó mucho como recién lo escuchaba a Olivera eh unos momentos antes de salir tanto Facundo como Ferafín me tiraban unas palabras que que se sejan las medias me entendés solamente ellos le dan esa tranquilidad gente con mucha experiencia con muchas carreras en el romo que se yo y eso fue fue muy bueno para mí bueno que se yo ahora hay que tratar de de disfrutar esto que logramos entre todos eh sin dudas y no por menospreciar a ninguna de las otras categorías en las cuales participaste me parece que este es el campeonato más importante así es tenés razón también por ahí estamos hablando y no me quiero olvidar de todos los chicos acá de Esperanza que me ayudaron y me bancaron como el amigo de Juan Cruz de Joaquín Duboy con el papá estaban muy empapados ahí en con nosotros fueron a todas las carreras como lo es Leo Lucas Felipe Gonzalo Max Chicho son chicos de acá que de Esperanza que hace años que no bancan y también tienen su granito de arena no hay que dejarlo tampoco y lo lo que me me llegó muy profundo fue cuando hiciste el recuerdo de Mario a ti eso la verdad ese acto de memoria y de reconocimiento a un tipo bárbaro que se nos fue ya hace un tiempo me parece que en vos valió mucho la ausencia la presencia primero y la ausencia de él pero que siempre mantenés el recuerdo firme sí Mario uno lo conocía de año de la ciudad él me ha conocido de muy chico a lo que siempre me hablaba Dios nos dio la suerte de tenerlo de vecino de ahí lo pudimos se incorporó al equipo mío de un año al otro que fue cuando empezamos los CZ en otras categorías también me ha seguido un poco y sí uno lo recuerda porque este campeonato en realidad lo arrancamos con él la primera fecha cuando ganamos Rafaela los hijos querían que vaya y él no no pudo ir porque no estaba bien anímicamente y lo entiendo lo entendía y así que bueno uno se como se reflejaba él porque lo empezamos con él al campeonato y una lástima que no no pudo estar para disfrutarlo pero estoy seguro que allá arriba aceleraba con con la dos con la dos patas como dicen los chicos de Dolores aceleraba con la dos patas pienso lo mismo pero sí sí esto también uno por ahí lo tiene en su recuerdo vuelta tras vuelta le va pidiendo a ellos dos también y hasta incluso dije que nos iba a ir a visitar a los dos en el lugar que están y bueno todavía no fuimos pero en cualquier momento vamos a ir a a darle lo que yo calculo que ellos también nos ayudaron así que vamos a devolverle la la atención querían Claudio los micrófonos están a tu disposición y bueno agradecerle infinitamente a todos los espontos que siempre apostaron en mí y a todos los chicos que hoy nombré que apostaron en mí a mi familia a mi familia que estábamos en un momento mal porque estoy muy codido con un problema de nervios asiático ando muy complicado casi que no podía ir a la última pero toda mi familia Marilina mi suegra mi suegro el mismo Juan Cruz hicieron todos los trámites que había que hacer arrancamos gimnasio hicimos todo lo que había que hacer para estar firme a la última y estar bien y se lo quiero agradecer a ellos también mi señora sabe que uno poco demostrativo pero que que le agradece siempre y bueno a los clientes sponsors familiares a ustedes que siempre se acuerdan de nosotros a todos los chicos que nombré hoy tanto de Esperanza como de Dolores al motorista a Piacentín en el tema de los amortiguadores los chicos de Bombín por ahí nos daban una mano en el contrapesado siempre Bernal con José nos tiran alguna data y bueno por ahí el equipo JP también nos dio una mano grande conocerlo a Terapín para que que logremos todo esto pero bueno a tratar de trabajar la idea uno no la había dicho la había tirado un poco la idea era como ya colgar los guantes pero con Juan Cruz ya estamos trabajando y pensando en el campeonato que viene así que algo vamos a hacer algo vamos a hacer Claudio muchísimas gracias por habernos atendido bueno muchas gracias a usted y bueno nos vemos mañana en la cena y seguimos de joda dale que va dale un abrazo hasta mañana un abrazo hay dos cosas hay dos cosas que que quiero aclarar ayer yo di una información sobre que Federico Berra iba a correr el regata no el duna de Tommy Lurashi y él se pasaba al gol no es así hoy Federico tuvo una llamada con Néstor y nos dio una aclaración Federico sigue en su gol ABL9 Tommy va a ir a un gol que están armando que habían adquirido hace un tiempo y el duna va a estar disponible para otro piloto o sea que en definitiva se incorpora un nuevo auto a la categoría o sea Tommy Lurashi va a un gol Federico sigue en el suyo y queda liberado el duna para algún otro piloto que no sé en este caso y lo otro que quiero remarcar es que el campeonato terminó con Nicolás Donati con 220 puntos y Claudio Gómez con 200 puntos y medio pero Nicolás Donati debía la carrera ganada o sea sumó más puntos pero no tiene la carrera ganada que exige el reglamento para llegar al campeonato nos vamos volvemos mañana con la previa de lo que va a ser la gran fiesta la coronación de los TZ en Esperanza vamos que sigue la joda que siga el baile quien decía así Alberto Castillo siga el baile siga el baile siga el baile siga el baile y los auténticos decadentes gracias Nico por habernos entendido de esta manera ya vamos a entendernos después de 27 años de estar juntos a lo mejor lo logremos dale gracias a todo el equipo hasta mañana cuando volvamos con más motores a pleno que no se detiene a lo mejor entonces sí el baile que no es